Muy bonito esto de este lado, yo digo que los mejores de este chico. Ok amigos, muy buenas noches, tengan salado, un gusto, un placer, saludarles. Somos un bonito y más de esta noche. Chicho me hizo un trabajo buenísimo, en una mesa que el doctor me recomendó. Un excelente trabajo. ¿Quién pudiera hacer un trabajo ahí? Bienvenido a esta gran admisión. Con los habla Florencio Arias, el día de hoy me va a estar acompañando acá con Donald Torres, a quien procedemos a saludarlo, don Donald, buenas noches. Buenas noches Florencio, buenas noches a todos los amigos que nos siguen a través de la página de Facebook, las diferentes redes sociales de Fútbol Fútbol Yando y más. Vamos a estar compartiendo un rato acá con todos ustedes en esta transmisión directamente acá desde el redondel de Sarchí, de las fiestas Sarchí 2020. Gracias. 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 No, no, no hay que... Se vino el toro, ¿soy? Oiga, yo no tengo gusto. ¿Toro? ¿El montón de toros? ¿Ah, sí? ¿El toro mecánico? ¿El toro mecánico? ¿Ah, sí? ¿Cómo le fue? Oiga, ¿verdad? Es que responde, ¿verdad? Oiga, parecía un... ¿Cómo se llama? Parecía un... Un haro de asilo. Como dijo Cañero, lo mandó a dialogar con la arena. Oiga, tómame la... ¿Sí? ¿Cómo se llama? Gracias. Gracias. ¿Qué es lo que hace esto, santo? Ese le fue la flota, vea, porque esta lleno. ¡Ah oiga, si! Oiga, eh. ¡¿Qué hablo de eso?! ¿De acuerdo, el diablito? Veá, aquí les digo la verdad. voy a recibir elecciones todo el tiempo para aprender al campeón de la casa chicos recuerden que es el cordero conficial de las tiempas de Suarichí 2036 ahí está el diablito tenemos al diablito ahí está el diablito negro se puso bueno el diablo se puso sus carabolas después llena dicen que el señor no puede el diablito negro se puso el diablito negro y no puso el diablo el diablo negro ahí está ahí está el diablito ahí está ahí está mire 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 acerramos brindamos mire 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 Hoy estamos totalmente llenos, acá en el nuevo hotel, totalmente llenos de esta instalación cabrina el día de hoy, así que, muy bueno por lo que es el cuidado paliativo, muy bien por acá, con este ángelipe también, que tal, como le va ángelipe? Buenas noches, como le llamamos? Ustedes se llaman por Nenzo, verdad? Nenzo, Nenzo! Oiga, se ve con el Emi, no me compre! Me llamo, Genipe Hernández Mindal! Genipe Hernández Mindal! Oiga, para mí lo tenga todo mi familia! Ah, que bueno, y a dónde es usted? En qué lugar? Año Nune de San Pedro de Poz! San Pedro de Poz! San Pedro de Poz! Bueno, vea cerca, acá de San Sia! Ah, Nenzo! Yo me vine en moto! Vino en moto! Oiga, Nenzo! Oiga, una vez iba a Santa María de Nota! A dónde, a dónde? A Santa María de Nota! A Santa María de Nota! A Santa María de Nota! Y allá, a Santa María de Nota! A la zona de Los Santos! Oiga, este toro no es de allá, verdad? No, no, este toro viene de... No, p***! Y allá es la zona de Los Santos! Ah, sí, no, p***! Vino en moto! 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 aquí en la planta, el grupo mío, el grupo mío se llama Felipe y su Manta, oiga yo tengo una canción que ya está sonando en radio, usted escucha una de mis dudas que se llama Omeja, Omeja es la que pega, 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 la mejor, oiga, está sonando una canción mía, es una canción en medio combia, la llama el comejen, no, no, no es tanto, vea, le voy a cantar un pedacito, y dice, comejen, en que lugar se enamoró de ti, esa es, pero esa no es comejen, entonces como es, ah no, es es un lambrón, esa es, esa es, te gusta, te gusta, tiene ritmo, tiene ritmo, oiga a mí, o un amigo me dijo que tengo, tiene más la voz de un bolígrafo. Vea, 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 como competo, como competo, en la mañana el partido, el partido ahí, en donde se dice, oiga, juega contra el caracol, así sigue, contra el caracol juega, si, el caracol juega, no, es caracol, ah, campote, es que me equivoqué, me equivoqué en Maniscalco, yo, yo estaba todo vaciado, no sabía nada. Oiga, y después, en la tarde, viene aquí a concierto, con Felipe y su manda, y en la noche en la colina? Así es, el domingo en el domingo el voto azul recibe a Ecos Cajote ¿Qué? En la gran final la vez pasada con la gente en el gol ¿Ellos ven de acuerdo? Buenos partidos que hacen Oiga, es de aquí es de donde Miguel Cubero ¿Verdad? ¿Dónde Miguel Cubero? Así es, Miguel, ya lo vamos a José Miguel Cubero un gran deportivo ya está sacando adelante a los jóvenes y con esta escuelita esa escuela que tiene con esta cadena de futbolistas y que ya le dio a a los antiseños un equipo en la segunda división Oiga, oiga Lencho perdón ¿Qué me meto aquí? Oiga soy más metido que yo que yo oiga yo oiga resulta que una vez ahora que ahora que oiga ese amigo mío amigo suyo yo jugaba los carros en el estuche de la liga cuando él jugaba en la liga y en el carro en el carro ¿Quién le da buena propina? Oiga, además me has agarrado como no me tolera oiga resulta que ¿sabes qué me contó él? ahora como para octubre más o menos antiguo de empezar en el mundial cuando no había andado en la lista oiga resulta que lo saludó y se tomó una foto oiga es que ese muchacho es muy humilde oiga con todo el mundo todo el mundo se salúa oiga dice que un día vino aquí a las corridas oiga duró como media hora y le dice oiga que le vaya bien ojalá que lo convoque que le vaya muy bien en el mundial oiga estaba más perdido que hagan en el día de las madres oiga eso no es eso ah oiga el viejillo me llamó a mí para que le pueda cuidar carlos oiga 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 por eso por eso vea un día nosotros tocamos ahí así tocamos cuatro horas como no no sabíamos que no juguemos oiga vieron aquí una vez fuimos a tocar a animón y vieron qué emoción oiga y empezamos a cantar la primera canción ¿verdad? y cuando ya nos este ya terminamos la primera canción y dicen otra 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 y nosotros todos hemos nos estamos preparando para la otra y se levanta un ángel y dice otra conjunto que cosa más terrible saludamos a vanessa hernández que buenos personajes que elipi flaca oiga saludo para como se llama vanessa vanessa hernández saludo para ella para vanessa hernández oiga saludo entonces para ella que no va comiendo la taminión ¿verdad? que elipi yo creo que anda hablando con mi niño para que se la lleve ahí al calón oiga es que eso es una o dos oiga yo no le he contado a usted Florencio oiga yo tengo además yo me dedico a la música y también tengo una academia ahora que usted decía academia de de jose mico cubano pero la jose mico es una academia deportiva ¿verdad? la mía es una academia de locución yo soy profesor de locución si no sabía yo oiga muchos locutores han salido de ahí de la academia si si oiga cuando yo estaba más más joven ¿verdad? ya se mira joven no yo tengo 30 años si pero cuando estaba como en el colegio oiga yo participé de un concurso de no participaste de la canción si oiga y le sonda que a mí me confundió mi voz la confundió o sea comparado mi voz con la de Miguel si tiene buena voz no 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 cuál la compararon pero se dio cuenta que no se parecía nada la compararon pero no parecía nada en ahí de con pena bueno ahí está el episodio del primero de la noche y yo les recuerdo a todos ustedes y les invitamos a visitar todos en la zona la gran variedad de religiosos platillos de soledad de ambiente ahí está la gente familiar de ángel salió el rinco a dos ya dos de tres dos ahí ya ya lo soñaron y ya se lo van a llevar a toril para este primer toril ahí se veía el toril ya se va ya ya cumplió el toril oiga si ya ya cumplió la manera que ya me me daba oiga resulta ahora que está escuchando esa cañón de de paso oble el verdadero eso oiga cuando el sujeto sujeta la sujeta por sujeta él es como un verso más son parecido va hay improvisada ahí también oiga oiga que no que no que me vea la repolla oiga olla mía no 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 es que esa improvisada está oye para acá no no ella sabe que yo soy la transmisión pero es que que no se da cuenta no es que la improvisada esa me 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 cerró un ojo oiga me engañado dice que le cernó un ojo es que ella se metió una mazunilla oiga yo no mando pero ni las tenis dando sueltas bueno recordamos que les estamos invitando a visitar toda y se quiera la con gran variedad de deliciosos pandillos excelente ambiente familiar y muy buena atención horario solúden viento los jueves de tres de la tarde en adelante viernes a el de la dos de día salvo domingo sitchis abierto desde las once de mañana soldar en cevichera teica a un tostado de iglesia católica en san Juan de as aquí de otro lugar es que pasó dígame que pasó ahí que me hizo Felipe que hace rato no estaba para aquí no ya llamó mía es que estaba hablando con el sonido no si porque para ver si venimos el próximo fin de semana hoy claro claro mira que yo la estoy policiando como dicen aquí en la música pero oiga yo yo he llegado mal largo en la música pero hubo alguien que lo impidió el público oiga la primera vez que yo agarí un micrófono para cantar me dice el sonidista venga Felipe se oye muy bien el micrófono y yo me aleje así 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 no un poquito más así así no otro poquito más como cuántos digo como unos 3 kilómetros imagínate si si seguro nada no verá oiga yo antes trabajaba en un andamio un andamio así de locutón si si oiga yo trabajaba en radio bahía radio bahía si radio bahía puntarenas si pero oiga un día me tocaba todo de mañana yo estaba a las 10 de la noche y salía a las 4 de la mañana si pero me echaron me querido mío si y cuando va tenible yo viajaba moto toda la noche para puento es más largo que un pego con la vida bueno totalmente que eso es eso eso yo le recuerdo que ya estará tanto solo que que no ha que no que que yo quiero visitar cinco lugares a nivel de río con catarata tesoro escondido poza la pantera castanata cafejera y la poza de la nueva poza las granas poza y la llegando solanito a oiga en la esfera rústica solanito rústica ok ok ahí está llegando solanito entonces eso es que la es o la es o y Un poquito amarga de ello. Que los equipos sean de coca menos. No, no, no. Lo que pasa es que... El rey de la maquina se lleva a su... ...se lleva a su... para recorrer las labas. La laba. La idea que es un poco rico. El rey de la maquina se lleva a su... Vea que aquí, no... Tiene todos juntos... A disfrutar, a vacilar... a pasarla bien aquí está la la fuerza también aquí la tenemos estamos bien oiga 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 yo soy de barba no soy de barba oiga 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué vaquilla, vaya mente! ¡Qué vale! ¡Muy bien! ¡Vamos chicos! ¡Ya tenemos un boli! ¡Ya tenemos un boli! ¡Ya tenemos un boli! ¡Ya tenemos un boli! ¡En el norte hay un sol! ¡Yuy! ¡Yuy! Oiga, sí, pero... Oiga, estaba bien dicho que la calle... ¡Esta es la calle! ¡Ese es incómodo! ¡Aquí es la calle! ¡La calle! ¡La calle! ¡Sigue esto! ¡Sigue esto! ¡Es importante que está acá, porque... ¡Aquí está la calle! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Los! 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 no 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. ese toro es la belleza porque levanto el potecho de la camisa dice que no lo hace falta bueno, ya van a eliminar ya van a eliminar el papel no saben como va seguro que va a matar yo no llevo el manchador no, cuando llevo el manchador no se va a matar es que hay premios ahí están diciendo los anunciantes que hay premios para los equipos es para los equipos, el equipo ganador oye, pero si gana el toro, ¿qué le dan? no sé, buena pregunta bueno, y van a ganar el toro y le va allá, solo levantines el equipo va a llevar 3 goles el equipo va a llevar 3 goles solo levantines oye, ahora usted está anunciando la rústica la rústica ahí, amigo mío don Luis es amigo mío oye, usted viene a comer ahí saludos, esto para Luis Alfaro para todos su atento sexual ahí viene la rústica sí, ahí se come este idiota ¿qué? venga, amigo mío ¿verdad? amigo mío otro gol, otro gol ahí van 4 a 3 yo creo ya 4 a 2 4 a 2 4 a 2 4 a 2 nada más que yo no sé ni cuál es lo más concorre que yo pero, ¿está haciendo 4? no está muy cortado ahí está no venga no ¿está haciendo 4 goles? bueno, bueno, ya se van a llevar la vaquilla ya entraron los soñadores así que se van a llevar entonces la vaquilla esta noche ya se ha estado muy buena esta 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 vaquilla que hoy se ha estado muy bien al beneficio de cuidados paliativos acá tenemos cerca el torito ¿dónde fue? ¿dónde fue? que fue el torito al torito y aquí está llegando ¿cómo le va, Maco? Maco, es acá para hablar con usted, Maco ¿cómo está? hay muchísimos niños, ¿cómo le va? yo es bien contento ver este montón de gente aquí, ¿verdad? oye, yo soy de Puriscal allá arriba, ¿verdad? ¿es de Pudis? de Pudis chau, es 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 de Pudis chau el torito chau, es de Pudis uy, que cosa más difícil de comer hay una ropa de Pudis oiga, viene, es que una vez ¿qué más bueno? y un bancho ese de Pudis les digo yo en Pudis hoy él se llamaba a Alvarito el muchacho albarito, le vende una vaca y el ayer que lo contestó le vende una vaca ¿y cuyo le vende una vaca? m tú y el ayer para que querió una vaca vendada ¿Verdad? Es que no me entendió como ya que no me entendió ya. Oye, yo entendía que se me la contara. Y que yo no la vendía a ella. ¡Muy, muñequitico Dios! Oiga, ahora que estoy viendo el contento del índico A. Oiga, yo tengo una historia aquí en el estadio del Pérez Conejo. ¡Una historia! ¡Muy, muñequitico Dios! Yo no sé una vez. Oiga, estaba transmitiendo. Es más recordado. Oiga, ahora que me recuerdo que eras un cuñado de mi madre que estabas transmitiendo el partido A. ¡Ah, cena, hombre! ¡Vamos a transmitir a ella! Pérez Conejo. Oiga, resulta que llego yo. ¡Muy bien todo lo que me pasó ese día! ¿Qué le pasó? Y resulta que... Yo me recuerdo que estaba con tu compañero. Yo recuerdo cómo se llamaba, con tu compañero A. Y le dijo, ¡Son Florencio! Ya tenemos el deporte oficial del partido. No, se va a defender el partido. Dice, ¿por qué hay una violina? Dice, oiga, debía hablar de un títico todo alrededor de la ciudad. ¡Oiga, no! Oiga, ese muchacho más vencido, yo soy el compañero tuyo, ching. Oiga, el paño es lina, ¿no ves? Oiga, yo voy a cobrar un tiro de esquina abajo. Oiga, el muchacho... Oiga, el muchacho... Oiga, el que bajó un yuca. ¿Por qué falta la cancha? Oiga, el que yo acá... Oiga, resulta que yuca dejó en la esquina abajo. Porque cuando se corre el tiro de esquina, dejó... Oiga, el saco de cal. Te cuenta que en ese tiempo se marcaba con cal, ¿verdad? Oiga, dejó el saco de cal. Y yo no calculé el trabajo. No voy pateando el saco de cal. Y después, ¿cuál es el polvo aliente por todos lados? Y después, ¿verdad? Y títico, ¿eh? Esa era la de Belén. Entonces, todo mundo diría que era de Belén. Yo era el de la cal que me llamaba a la calle. ¡Qué bárbaro, ¿eh? ¡Está buena la neta, está maco! No, hombre. Y el partido lo sometieron. Era viernes en la noche, ¿eh? Y lo dejaron para el domingo a las 11 de la mañana, ¿eh? Oiga, yo voy a hacer un chino de esquina allá por la... Por el... Por el chino de esquina, no, el chino libre, ¿verdad? Ahí por el chino de la gradería, ¿verdad? Oiga, que tú mismo que en la vida había jugado en el... Ahí en el estadio, ahí lo entiendo, como este, ¿verdad? Oiga, ¿qué muchachito? Y digo, oiga, Juan Carlos Zanauria. Me dice Juan Carlos Zanauria. Y dice, ¡MACO! Y yo vuelvo a ver, me detengo, ¿verdad? Y vuelvo a ver. Oiga, ahí viene el toro, ¿viene el toro? Viene el toro, viene el tercero. El tercero de la noche, ya viene... Ahí viene, ya. Ya he dicho, vea. Me felicitaciones para Diego, que chompeta, papá. Esto es ya es toro, yo creo, ¿verdad? Uy, que ahí estaba ahí. Te vi la cédula, ya. Es toro. Cuénteme, cuénteme, ¿cómo se terminó la historia? Oiga, a mí me han ido. El sanador me hizo, oiga, nunca se me gusten en la gravedadía, ¿ah? Ustedes son contentes en el partido, ¿ah? Oiga, muchachito Dios. Y resulta que... Oiga, llevo yo, oiga, ya. Y en lo que, en lo que, en lo que... Fuego, ahí la gravedadía. Oiga, caramba, ahí, un chico seguido, muchachos. No me va cambiando la bola. Me puso una bola de cemento. No, sí, no. Y está muy fuerte en la pata, ¿ah? Oiga, yo pude decir, ¿qué le fue un gol? ¿Fue un gol? Sí, a mí me dijo, mi alma, fue un polecito, don Paco. Para todos lados, ¿y qué? No, no, por eso el quiso, ¿cuál te acabas de esa, ¿vieron? Sí, de cine fue más, ¿ah? No, de otro día, mejor, hubiera pasado otra cosa más terrible, ¿ah? Es el tercer precio. Es el tercer partido de ida, ¿ah? Jugaba por instante atrás, por trabajar, para el partido de este momento, ¿ah? Oiga, por instante era canción de San Moldeño. Oiga, que era el campeón de la abuela, ¿ah? Oiga, ese es el partido de ida. Es el partido de vuelta, yo me recuperé todo, ¿ah? Tienes mucha fuerza, casi no me pasó nada de la pata, ¿ah? Oiga, y le siento que el partido primero que vamos a hacerlo a cero, ¿ah? Oiga, que sí, la va a cero, la vida, la vida, oiga, que es que bravo, está ese todo lo hago, que es mi cunido, ¿eh? A eso le quedan, que están muy cerca, ahí, el hombre, de maldad, ¿ah? Oiga, como un equipo de ida, que es el partido de vuelta, y 20 días también, el de vuelta, el que come la mierda, ¿ah? Oiga, el de vuelta, que al final de los 92 minutos de la posición, ¿ah? Oiga, tiene un penal, me voy en el otro, ¿ah? Oiga, ahí dice el entrenador, oiga, no puede ser el otro, ¿ah? Que lo haga majo, ¿ah? Oiga, y me voy viajando yo, y me disacupé, que lo cuento a la fuerza. Oiga, ¿el porcaro esa quién era? En él, en él, en él, en él. En él, en él, en él, en panameño era, dice que había que volver aquí, ¿ah? Oiga, y el entrenador del Valverde era, ¿eh? ¿Cómo se llama? ¡Kike Básquez! Enrique Kike Básquez. Oiga, sí. Y el que comité el senador fue uno de los de Valverde, ¿ah? ¿Qué es el senador Rigo, ah? Dice, el cuca Herrera era el senador, pero los otros, ¿ah? Dice cuca Herrera. y el jugador no pone esa fuerza y le pongo esa patada oiga el gol y quedamos campeón y no le pongo con toda la fuerza oiga no la voy pegando en el tubo en el travesaño oiga no fue gol o si si hombre no era mas terrible el jugador que pegó en el tubo y de tanta fuerza de hueco atrás y no lo cayó marqués de nosotros donde? autoguelo y perdimos el campeonato a mi se me hace como que usted es un poco razoncillo no 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 oiga cuando falto la verdad nada mas ah ustedes son familia de Menterio oiga Menterio cual de Menterio Menterio oiga oiga que usted encontró Menterio una vez me dijo el que encontró el que encontró a Menterio una vez que como se llama eso? acabe una cosa el que encontró un pescadillo un pescadillo y sacaron el pescadillo le echó una vuelta lo usaban marjota no 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 el antiguo el pescadillo se le acostumbraba al aire ya me escuchaba si si imagina que estaba acostumbrado cayó en una cosa y se ahogó como hombre que valga que valga ya sabe que la ganadería esta noche en esta transmisión que estamos llevando a través de fútbol y además recuerden que en San Juan ahí está toda esta noche toda esta noche la caja toda esta noche toda esta noche la caja la caja la caja la caja y en San Juan ahí está el popular Renzo que es de Tucurrique la zona del pejiballe conmigo Pejiballe oiga cosa muchísimos dios con mayonesa que cosa más deliciosa sabroso para tomar café en la tarde para tomar café en la tarde en la mañana en todo momento oiga aquí estaba leyendo unos saludos Vanesa Hernández Que saluda a todo el mundo Y a Elipi Y a todo el mundo Dice también a Yoleth Castro Jiménez Que está escuchando ¿A quién? Yoleth Castro Jiménez Saludos para Yoleth Castro Jiménez Y a todos los amigos Tenemos gracias a Dios Bastante gente acá Están portando a las 5 Muchas gracias Ha sido todo un éxito Es una de las transmisiones Que estamos llevando Acabamos de control De la chica Oiga, mire lo que me pasó una vez Allá en Puliscal Cerca de Puliscal Hay un lugar que se llama La Buna Pulisiana Puliscal Oiga, en la torre del Chicharrón Ahí está Hay un barco ahí En el parque Yo no sé, ahí A la entrada No, se ha puesto señor Que está allá en la parque Una rana Una rana, eso es cierto Oiga, tiene una parque Y yo me lanzo toda esta persona Poder a ver a nadie Ah Sí No me hagas eso Oiga, mire una vez Me fui para los cerros de la potencia No hay muchachitico Dios Oiga, me dicen que ahí salía un tigre ¿Un tigre? Sí, pero no tiene cuero Ah Oiga, no muchachitico Salió un tigre Eso de verdad Oiga, resulta que Yo no creía eso No creíba yo eso Oiga, resulta que cuando oigo Oigo así como sonido Oiga, oigo muchachitico Dios Un tigre, verdad Oiga, y me va persiguiendo el tigre Me persigue el tigre Y ya me va a alcanzar el tigre Y cuando Ya justo al alcanzar el tigre Me vale el tigre Vieras Oiga, pero barulho Tú me bajaron más Y me vuelve a perseguir Y se acerca Y cuando me va a atrapar el tigre Se vuelve a revalar el tigre Vieras Oiga, no No, hombre Otra vez Otra vez me intenta perseguir Oiga, me persigue el tigre Intenta atrapar Oiga, no lo ha podido amarrar Oiga, me resulta que Y ya me va a atrapar el tigre Y se vuelve a revalar Oiga, y me dice un muchacho El tigre voy a dar un vaso No, por nada Dice un muchachitico Dios Pero a mí me hubiera perseguido Un tigre en plena montaña Ay, yo le daba el cuerpo Oiga, que era despejado Es muchísimo el tigre El que se reparaba el tigre Está bueno, ah Qué historia La suya De mi amigo Maco Yo les cuento Que cataracta Tresoros Contigo En los bajos Tresoros de ti Profesores Excelentes Tresoros de ti Tresoros de ti Donde puedes visitar Cinco lugares A nivel de río Como cataracta Tresoros Contigo Y poza La pantera Cataracta Tresoros de ti Y la poza De la cueva Poza de las llamas Poza de las llamas Y el rejador La roca Cataracta Tresoros Contigo En los bajos Tresoros Así Teléfono 88 96 80 17 Obre Hay queitaron Servicio Con el restaurante Ya se fue Ya se fue El producto Ya lo mandaron A guardar al platito Así que Por acá está llegando está llegando Lucas Lucas ¿Cómo va hermano? ¿Cómo está? En Costa Rica ¿Todo bien? ¿Para servirle a jugar a toda la familia? Es que yo soy de mi quilombo Este de allá de la tierra ¿Tamales? Porque eso es riquísimo ¿Tamales? Mira Yo soy Lucas Vallejares de mi quilombo de Barcelona de Nicaragua Ella está mucho rato en Nicaragua Lucas Vallejares ¿Cuánto tiene que estar aquí en Costa Rica? Hace como siete años Aquí vivo con la mujer Que bueno Le decimos la mardilla Ah si la mardilla Más buena Bebé ¿Qué onda vos? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda dice? Medicano Hay que ver qué era lo que pasó una vez La primera vez ¿Para dónde? ¿Diprimido? 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 ¿Eres pequeñillo Pequeño Todavía Todavía era pequeñillo Pero a la alemana le decía El super ratón El super ratón El ratón ¿Aaah? Así pero a Yader ¿Qué le decían? ¿Qué le decían? Al Yader le decían que es un chihuino Un chihuino Así que vos sabés que a los A los carajillos Ya lo que ustedes aquí A Yader le decían A los carajillos A los carajillos A los carajillos Yo creo que Yader fue el primer de Caragüer Se ha jugado a los carajillos El primillo Así Y después jugó el Oscar Sí Ah Oscar Oscar Y vos sabés que Oscar Viene de Caragüer también Y el otro que viene de Caragüer Se ha jugado A Ricardo Blanco Y luego el padre Y luego el padre Ah, es que Hay varios, no varios La mezcla Hay bastante Hace que me hicieron Años y medio Cuando llegué a Costa Rica Resulta que El Yader vivía Ahí por Pumiría Ahí por la Por la antigua galera Eso resulta que Hubo una cosa en el trabajo Pero se le da como Como otra niña Y dibujar trabajo No conseguía Y el otro niño Va a sentarme ahí En el Así como Como estamos aquí sentados ¿Qué tal? 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 En el balcón En el balcón Así Y le digo Oprimido Voy a descansar un rato En el balcón Andaba Y resulta que Eran como Marjorie de Agosto Y yo no sabía hacer tradición aquí Y le digo Oiga, pasaba gente Y pasaba gente Y le iba a pasar gente Por todos lados Y le digo Comprimido Es que extraño Es que está pasando gente ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No hacen esa tradición De... 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 Ahora es más brutal, es brutal Resulta que para el 2 de agosto ¿No se fue para el limón? ¿Para la reunión? ¿Así? ¿Porque sí que iba a ver la descubrienta? ¡Ay, qué bárbaro! Sí, ya hay bastante O sea, para siempre Oye, ¿cómo es que le llaman aquí al pesebre? ¿Cómo es que le llaman aquí? Ah, el portal El portal El pasito es la figurilla Venga, mira que Metió el pasito en el arco de la boca ¡Ay! No, porque es que es para borrar el dedo ¡Aquí la mano! ¡Aquí la mano! ¡Esta está más terrible! ¡Venga! ¡Venga! ¡Era un mecánico! ¡Era un mecánico! ¡Y le dice! ¡Esta es una luz intermitente! No, 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 la luz del parque ¡Suscríbete al canal! 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 Por eso no puedo explicarlo aquí porque yo sé que hay mil materiales en las transmisiones Sacamos como caer cosillas ¿no? ¿no? esto es mi documento está acá y le pones y ríos Tiene un sistema de!!! Oye... lo digo que es buena de la gente ¡emana! hay policia... no saben que... oye, que amistad es esto ya la gente le tocó como por otra cosa tíkos tienen una alianza con las firmas Oiga, es una charla de esa mujer, ¿ya? ¿Cuál tiene la canción en ese ahí? ¡Qué valiente! ¡Oye, claro! ¡Oye, claro! ¡Oye, claro! ¡Ah! ¡Nos quieren! ¡Nos quieren! ¿Cómo le dicen? ¡Mira loca! ¿Te gusta? Bueno, yo conozco a alguien aquí ¡Ah! Oiga, sí que es terrible, ¿ah? Oiga, ¿se encuentran a una mujer hermana ya antes de la bella noche? ¡No saben! ¡No se siente! ¡Es una lucha más a la que es una! ¡Oiga, que rica! ¡No la construyo! ¡No la hagan! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ya la amo fue el grillo esta la patada y un pelo bueno ahí esta ahi llego otra otra muchacha otra torreta la dejaron sola esta saliendo esta patada no dejaron esta patada este es loco este es un capote ah 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 claro claro eh ah 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 El problema es que los campeones se encuentran Y ese carajo se recalca en puerta Anda allá, hermano Anda en computadora ¿Nos estamos viendo? Buenísima, buenísima Buenísima Demasiado bueno Buenas tardes Vamos a ver si Hacemos un pequeño Ad realise Seleccionamos Seleccionamos ¡Suscríbete! 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 Allá está. Picoca, Picoca. Mi personaje acá. ¿La gente se conoce? Picoca. ¿Qué? Los famosos chicos. Le quitaron hasta el camote. Ya no fui yo. Ya no fui yo. No fui yo. Eso sí, ah. Bueno, querés, recuerdo que se pueden llegar todas y cafetería rústica para los famosos y con amigos y familia la más representación de los famosos es que de la escuela nos tenemos todas y cafetería rústica 24, 24, 25, 0, 13. Bueno, llegaron los y 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